Ya en este momento me encuentro con Tomás Caruz, quien es la figura del partido. También forma parte del club Máquina Vieja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Un partido muy complicado, pero se llevaron la victoria. Sí, la verdad que fue un partido complicado. No podíamos agarrar a lo primero, pero después empezamos a poder jugar, a tocar, que es el juego nuestro, y se pudo abrir el arco. Sin duda la figura del partido, como decíamos al principio. ¿A quién van dedicados los goles que metiste? A mi familia, en especial que está en Argentina. Muy bien, entonces aprovechá para mandar un saludo a tu familia en Argentina. Bueno, mandaré un saludo a toda mi familia, que siempre me banca. Muy bien, acá también el equipo muy unido. ¿Qué le decís a todos tus compañeros que forman parte del club? La verdad es que llegué acá al club, el grupo fue muy unido, y eso es lo principal en un equipo. Es el grupo unido, y el compañerismo, la solidaridad. Eso es lo importante en todo el club. El campeonato sigue avanzando. ¿Cuál va a ser el entrenamiento para los siguientes partidos? Seguimos entrenando de la misma manera que estamos entrenando, y cada vez un poco más duro para no bajar la intensidad y superarnos día a día. Muy bien, nosotros en nombre de Fútbol Conecta agradecemos por la entrevista, y te regalamos esta gorra por ser la figura del partido, y esperamos que sigas adelante con tu carrera y sigan viniendo buenos frutos. Muchas gracias. Gracias.